Es muy difícil saber y hay muchos matices con respecto a lo que hay que hacer para ser una ciudad más justa y más integral. Lo que sí está clarísimo es que no hay que hacer para tener una ciudad más justa. Y por ejemplo, no hay que votar en blanco para que vuelva el neoliberalismo a la Argentina. Y hay momentos en que hay que jugársela, por más que eso te trae alguna pérdida de votos. Y otra cosa no hay que hacer para construir una Rosario más justa, más igualitaria. Arrodillarse. Pero arrodillarse ante el verdadero poder de esta ciudad que yo no escucho que ninguno de mis candidatos lo nombre nunca. Hubo un debate intendente que no fue ni en televisión ni fue acá. Y fueron los tres, menos yo. Y fue en la Fundación Libertad. Sentarse a debatir en la Fundación Libertad es renunciar a cualquier posibilidad de transformación en Rosario. Porque cuando vayamos a pelear para que la cárcel de la Unidad 3 se pueda construir viviendas para todos ustedes, la Fundación Libertad ya le dijo que ahí quiere hacer un mega negocio. Entonces, lo que no hay que hacer es votar en blanco y sentarse en la Fundación Libertad. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!